Están advertidos, no será un paseo la invasión a Gaza, a los líderes de Israel los está llamando la contención, pero están sordos. A Netanyahu ya le han advertido que las consecuencias eran terribles, que habrán otros actores en el conflicto y se expandirá, que la región entera se verá envuelta en una conflagración de impredecibles resultados. ¿Seguirá adelante con su programada invasión a Gaza? ¿O los llamados a la cordura lo harán reflexionar? Los detalles a continuación. Según el ejército de Israel, 300.000 soldados se concentran en la frontera con Gaza. Listos, dicen para ejecutar la misión que se les ha encomendado. Las Fuerzas Armadas israelíes se centran en estos momentos en localizar y bombardear de forma intensa a miembros de las unidades de élite de Hamas, informa Euronews. Desconociendo los derechos del pueblo palestino, Netanyahu declaró, cada miembro de Hamas será eliminado. Las reacciones tras el anuncio de invasión van desde la moderación de los aliados de Israel, como el llamado de Washington a no ocupar la franja de Gaza, hasta las amenazas de Irán de involucrarse directamente en el conflicto en caso de agresión. La peligrosa iniciativa de invadir Gaza está sustentada en el odio más que en la racionalidad. Israel no acepta la propuesta mundial de la creación de un Estado palestino en las tierras que ese pueblo ocupó históricamente. Hamas fue capaz de organizar la operación, armarse, burlar con rudimentarios parapentes el afamado domo de hierro israelí. Lo sorprendió en la frontera. La inteligencia israelí, el Mossad, quedó en ridículo por no haber detectado ninguna señal. Eso no se lo pueden perdonar, pero el asunto no parece ser tan sencillo como arrollar a civiles indefensos. Aún no deciden el momento adecuado para el ataque, aunque están bombardeando objetivos militares y políticos de Hamas. No se han decidido a entrar y dan variadas y pintorescas excusas. Una excusa es que si es muy seria en su concepto, es la evacuación de la población civil. Lo absurdo es que exigieron que 1,1 millón de personas se desplacen hacia el sur de Gaza en 24 horas, plazo que ha sido extendido por los llamados de la ONU ante la imposibilidad de lograr este colosal movimiento humano. Además, más de un millón de personas serían desplazadas hacia zonas donde no hay la menor condición de refugio y quedarían expuestas a la intemperie, sino servicios básicos y sin garantías de alimentación, con lo que lejos de resolver un problema, se crearía uno aún mayor. La justificación pintoresca fue la referida a las condiciones meteorológicas. ¿Se ha olvidado el arte militar de la ofensiva? ¿No? Sin drones, no son capaces de lanzarse al ataque. ¿No tienen exploración? Nada ha sido un argumento poco creíble y para darle largas al asunto y observar las reacciones del mundo. Lo que sí parece cierta es que la de que se posterga para evaluar riesgos y estrategias en medio de tensiones crecientes, como publica el Jerusalem Post. El escenario estaba listo para la contraofensiva en Gaza. Se habían establecido plazos específicos para la evacuación palestina del norte de Gaza y los ecos de la invasión resonaban fuertemente, mientras la Fuerza Aérea preparaba el terreno con días de intensos bombardeos. Sin embargo, los signos indican que la invasión se ha alejado de ser inmediata. El aplazamiento parece haber sido influenciado por múltiples factores. Refuerzan esta teoría las voces que insisten en que la inteligencia israelí y la esfera política necesitan adoptar una nueva perspectiva en sus interpretaciones de los objetivos de sus oponentes, habiendo subestimado previamente a Hamas. Dice el diario de Jerusalén que esto no detendrá la invasión de las fuerzas de defensa israelí en Gaza, pero sí podría haber generado una pausa necesaria. Finalmente, reconocen el motivo de la postergación de la ofensiva. Internamente, el ejército y los políticos admiten que no han enfrentado una situación similar en décadas y que a actuar precipitadamente, cediendo ante el deseo público de represalias rápidas, podría resultar en un error severo. En este contexto, incluso con múltiples fuentes de conflictos, el ejército israelí debe mantener cautela sobre su habilidad para ejecutar invasiones terrestres a gran escala. Aunque la sorpresa estratégica es inviable, ya que jamás inició este conflicto. Las Fuerzas Armadas aspiran a alcanzar una sorpresa táctica, lo cual demanda una meticulosa planificación. El diario israelí reconoce que otros elementos contribuyen al retraso. La presión de Washington para minimizar bajas civiles. La inquietud por los rehenes israelíes en Gaza y permitir más tiempo para las evacuaciones palestinas. Adicionalmente, la reacción global y estadounidense hasta ahora también juega un papel. Esta situación, sumada a otros factores previos, ha llevado a los altos mandos israelíes a una búsqueda frenética de acciones aún más impactantes contra Hamas. Sin embargo, en esencia, se ha observado poca novedad en las maniobras del ejército durante cerca de una semana. Las razones aducidas hasta aquí, aunque ciertas, no dicen toda la verdad acerca del retraso de la invasión. ¿Cuándo se preocupó tanto Israel por la seguridad de la población palestina? ¿Se olvidaron de Sabra y Shatila? Hay otros motivos para esta contención que no están dichos. El grupo libanés denunció crímenes cometidos en la franja de Gaza por parte del ejército israelí y responsabilizó a Washington de estos sucesos debido a que es un socio de Israel. Nuestra nación y las facciones de asistencia están preparadas para una confrontación hasta que se logre la victoria final y la liberación total, afirmó. Un actor relevante en la región, Irán, también ha hecho declaraciones contundentes respecto a la pretendida invasión israelí en Gaza. El canciller de ese país, Hossein Amir Abdullahian, ha expresado La continuación de los crímenes contra los palestinos y Gaza recibirá una respuesta del resto de los ejes. Una muy clara advertencia a Israel. Netanyahu está llamado a hacer una valoración cierta de las consecuencias de invadir Gaza. No necesita del Mossad para valorar la situación. No hay señales que analizar. Son mensajes directos. Declaraciones abiertas. Hay muchos actores que se implicarán directamente en el conflicto y no saldría bien parado de éste. Investigador asociado, Gerardo Castellanos González. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. La historia de la patria grande, 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 la patria Voz de la Patria Grande